Fueron a la oficina, a mi oficina, a solicitar, entregaron un documento donde solicitan información del proyecto y de si nosotros tenemos ese proyecto, si ya se revisó un cabildo. Nos hicieron varias preguntas que vamos a contestar. Entonces ya entregué a quien corresponde en mi oficina para que hagamos la respuesta. Yo creo que para pasado mañana ya la entregamos. Bueno, nosotros estamos abiertos a informar lo que tenemos y a partir de ahí la gente debe de saber lo que tenemos. Nosotros debemos de estar porque si fue reunión de cabildo, pues aquí lo vimos. Si fue parte del Plan Municipal de Desarrollo, nosotros lo tenemos. Entonces tenemos manera de contestarlo.